Nos alegra contarles que hoy el Consejo de Medellín aprobó en plenaria el presupuesto para 2022. Este proyecto supera los 6.2 billones de pesos y contempla un presupuesto histórico de inversión para la ciudad, que destina un importante rubro para proyectos en educación, salud, movilidad sostenible, cultura. Agradecemos al concejal Fabio Rivera por su liderazgo en la coordinación de este importante proyecto de ciudad y a los concejales y concejalas por haber dado su voto positivo a estos proyectos con los que seguiremos transformando a Medellín. Un presupuesto hecho por y para la gente. En Medellín, vamos bien.